En los hombres se ha desarrollado en los últimos años una competición feroz, con un individualismo feroz, para ver quién gana más y quién tiene más poder. Y esto está llevando al mundo a una situación realmente angustiosa, en la cual, y no me gusta ser tremendista, pero no se puede excluir que acabemos liquidando a la propia humanidad. Tal como van las cosas, esta es una posibilidad que se está contemplando, que esto pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque a base de competir, pues bueno, cuando competían con piedras y con lanzas, vale, pero ahora que compiten con unas bombas potentísimas, pues puede que nos liquiden. Entonces, hay que cambiar las reglas de conducta, hay que cambiar los objetivos, hay que cambiar la organización del mundo. Hay muchas mujeres en este momento, en el feminismo, que están trabajando en la economía feminista. Y que nos dicen, nos dicen, hay una contradicción entre los objetivos del capital y los objetivos de la vida. Y tienen que predominar los objetivos de la vida. Pero es que resulta que las mujeres somos las que sabemos de qué significa cuidar. Cuidar. Sabemos lo que significa cuidar la vida. No porque seamos mejores, ni porque estén nuestros genes, sino porque históricamente se nos ha dado esta tarea. Históricamente hemos tenido el deber del cuidado. Era la parte que nos tocaba en sociedades muy difíciles, donde nacían muchas criaturas, pero morían muchas también, y era muy difícil mantener y preservar la vida. Entonces, esto está en nuestro ADN cultural, no en el natural. Pero esto sí lo sabemos y lo hemos aprendido. ¿Qué pasa? Que a todo esto no se le ha dado valor. Fijaos, lo típico era siempre cuando se preguntaban las escuelas, ¿y tu padre qué hace? Bueno, mi padre es carpintero. ¿Y tu madre? No, no trabaja. La madre no paraba, pero la madre no trabajaba. La madre, ibas a la casa y la pobre se levantaba antes que nadie y se acostaba después que todos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía tantísimo trabajo. Ah, pero no trabajaba. Esto no era trabajo. Era como que lo hacía porque quería, porque nos quería el trabajo del amor. ¿Verdad? Bueno, gracias a esto ha vivido la humanidad, gracias al esfuerzo de las mujeres. Es que ahora empieza a ser el momento de que precisamente porque hemos demostrado que somos capaces de adquirir las habilidades, los conocimientos, las aptitudes que siempre habían tenido los hombres y de jugar en su terreno en igualdad de condiciones, ahora tenemos que revalorizar todo lo que las mujeres hemos aportado a la humanidad. Lo tenemos que revalorizar, demostrar que es fundamental para la vida y que tiene que ser incluso prioritario, porque si no es prioritario corremos el riesgo de hacer desaparecer la vida. De modo que frente al abarco que ayer estaba cargado con 600 personas casi moribundas y que nadie quería en Europa, hay que celebrar un gesto que es un gesto de vida, un gesto de feminismo de nuestro nuevo presidente, decir, pues España los va a acoger. Ya sabemos que España no puede acoger a todo el mundo, por supuesto, pero lo primero es la vida. No puede ser que por razones, pensando en si te van a votar, si no te van a votar, y todo esto dejes que muera la gente en los barcos de malas maneras o que se los reciba como se los ha recibido por lo menos hasta ahora en Ceuta y Melilla, pues a tiros, a balazos, a descargando sobre ellos en el mar, todo tipo de... Es decir, no puede ser. El respeto a la vida, las mujeres lo conocemos. El cuidar la vida, las mujeres lo conocemos. Y esto es lo que hoy tenemos que valorar.